Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo informativo que quiero que se convierta en algo fijo todas las semanas. Creo que es una buena forma de comenzar los lunes y tengo la intención de que así sea. Y para ello vamos a utilizar una herramienta realmente muy útil que es el asistente de AetherHub. No es la primera vez que lo mencionamos, el asistente de AetherHub es un tracker. A lo mejor alguna vez habéis oído hablar de los trackers. Existen diversos trackers para Magic Arena que son aplicaciones externas al propio juego que desarrollan otras personas que no tienen nada que ver con el juego, que no tienen nada que ver con Magic y que nos tratan de ayudar. Son completamente legales, están permitidas y te dan información extra, información adicional relevante. Relativa a tu juego, ¿no? O a tu partida, o a tu colección de cartas, o a tu equipo de jugadores, tu equipo de amigos. Y es justo una de las cosas que os iba a decir. Bueno, en concreto esta aplicación, os voy a dejar el enlace, ¿vale? Debajo del vídeo en la descripción, lo primero que vais a encontrar es el enlace para descargar esta aplicación que os va a parecer lo más útil si no la tenéis todavía instalada. Yo he estado un tiempo sin ella, pero la verdad es que he echado al menos alguna de sus funciones y he decidido volver a reintegrarla en Magic Arena. Y seguramente muchos de vosotros también la vayáis a instalar después de ver lo que podemos hacer con esta aplicación. Por cierto, no es un contenido promocional, me pagan ni nada de eso, lo hago porque quiero, pero como a mí me parece que es una aplicación útil, la promociono simplemente por vosotros. O sea, va a mejorar vuestra calidad de vida, ¿vale? Aquí arriba a la izquierda, cuando la instaléis vais a tener este icono, que es el icono de arriba del todo, es el de Ether Hub, ¿vale? El tracker de Ether Hub, tiene unos settings, unas configuraciones, que bueno, no hace falta que toquemos ahí nada en un principio, salvo más adelante si queréis haceros una cuenta y sincronizar la cuenta de Ether Hub con la de Magic Arena, pero bueno, eso sería, digamos, algo secundario. Lo importante, tienes una pestañita de estadísticas y herramientas. ¿Qué encuentras aquí en esta pestañita? Pues tus mazos, ¿vale? Te va a proveer de estadísticas de mazos, te va a dar, bueno, o sea, si pinchas en el mazo, te da toda la información de tu mazo, ¿vale? Esto es mi lista de mazos, ¿eh? Y este se llama... se llama... se llama... se llama anico este mazo, pues porque es de un mazo del suscriptor que voy a subir próximamente, ¿no? Bueno, aquí están los mazos, puedes entrar y ver las cartas, ¿no? Y simplemente, pues nada. Y ver las estadísticas que tengas jugando ese mazo. Aquí si pincháis en ladder, en play, en event, son los diferentes modos de juego dentro de Magic Arena. Como no he jugado todavía con este mazo, pues no vais a encontrar información al respecto. De tus drafts, de tu cuenta, ¿no? De en qué ranking estás, tus oponentes recientes... No aparece nada porque lo acabo de instalar y no hay información, ¿vale? Pero te sacaría aquí la información de tus oponentes en las últimas partes. Y algunas herramientas adicionales que te sacan fuera de la aplicación y te llevan a un navegador web para ver cálculos de estadísticas, rankings delimitado... Bueno, cosas de ese estilo. Poco importante ahora mismo porque no estamos hablando de eso. Vale, la segunda pestañita es tu colección. Si pinchas en ella, te saca tu colección. Como podéis ver, no tengo el 100% de cartas de Magic Arena, me faltan unas cuantas. Pero bueno, estoy por encima del 80%. Mira, del total, el 82,1% es el total, ¿no? Bueno, no es muy relevante tampoco, ¿no? Pero te da información de, bueno, de set a set las cartas que tienes, la rareza de cada una de ellas, los porcentajes del total que tienes, cartas adquiridas recientemente que no hay nada porque lo acabo de instalar, como os digo. Esto es para comparar mazos, es un simulador de crear cartas, ¿no? Gastando comodines y tal. Bueno, siguiente pestaña, quizás la más chula de todas, los rankings. En los rankings, fijaos que por aquí, MagicBlockTK rankings. Tenemos un equipo de MagicBlockTK en esta aplicación, en AetherHub, en la página web de AetherHub. Y podemos ver aquí que el mejor jugador de MagicBlockTK es Trejo. Y en Construido, ¿vale? Luego Rebeldo, Kaizen92, Mosky81, Vicento, Luisfer, Guarninero, Francis. Francis es Paco, ¿eh? Paco, ahí estás, ¿eh? Bueno, Zacarías, Ratux, New Age, Jesús Trujillo. Jesús Trujillo lo conozco incluso. O sea, vamos. O sea, aquí hay gente que son amigos, que los conozco. Mira, José Castro está aquí. Román, ¡ay, qué alegría veros por aquí! Entonces, bueno, una de las razones para uniros al TeamMagicBlockTK de AetherHub, que por cierto, el enlace también lo tenéis debajo del vídeo. Un poquito más abajo vais a encontrar una línea que pone TeamMagicBlockTK en AetherHub. Os unís y entonces apareceréis en estos rankings según llegáis a Mítico, a Platino o a lo que corresponda, ¿no? Por cierto, también hay ranking delimitado y de Construido, ¿no? Bueno, pues estos, como podéis ver aquí hay rankings de todo tipo dentro de AetherHub. Los rankings construidos generales, es decir, de todos los teams. Mira, aquí estamos. El primero es... No aparece aquí. Preju. Preju y Rebel 2, que están iguales al 99% de Mítico. Bueno, pues aquí están ellos dos y tal. Los rankings delimitado, con los mejores jugadores delimitado, de Construido, de AetherHub, claro. Así que, bueno, si queréis uniros al team, apareciéis en estos rankings y en estas estadísticas. Y luego, bueno, hay gente que sé, sé que hay gente que está aquí... ¿No hay nadie en el top 1200? ¿Esto qué es? Poner las pilitas. Oye, tampoco estoy en el top. Bueno, de hecho, este mes ni he llegado a Mítico siquiera, porque no he jugado apenas Ranked, si ni siquiera he llegado a Mítico. La verdad, no debería decir nada a los demás. Oye, Kezka, Kezka, que está aquí en platino, también el cuarto del team. Bueno, el team tiene... No sé cuántos miembros tiene el team. Tiene mil miembros el team. Prácticamente mil novecientos y pico largos. Bueno, pues aquí apareceríis, ¿vale? Y hay un montón más de rankings, dependiendo del formato de juego al que nos queramos referir, ¿no? Eso, como digo, está bastante interesante y os podéis unir. Pero de lo que va este vídeo, y creo que se va a convertir en un fijo semana a semana, todos los lunes, es esta pestaña de aquí. Voy a cerrar. La última pestaña que pone Metagame, el metajuego. Y es un poco lo que iba ya en este vídeo. He perdido cinco minutos intentando explicaros un poco para qué pueda servir esta aplicación, para que tengáis una idea de qué va. Y ahora ya vamos a lo que va el vídeo. Los mejores mazos de estándar, ¿vale? Bueno, de estándar, de estándar tradicional, de histórico, de histórico tradicional, bueno, de cualquier formato, como podéis ver, que esté disponible en Magic Arena. Aquí arriba están los diferentes formatos. Y como podéis ver, en estándar, el mazo más jugado, con un 13,65% del metajuego, es Mono Red. Si pincháis aquí, ¿vale? Lo que os va a salir es un listado de un mazo que podéis exportar, pinchando aquí en el botón de exportar a Magic Arena, Magic Arena Format, lo copias. Vale, copiado, ya está. Y vas a Magic Arena y lo importas, ¿no? Es una... algo bastante útil, yo creo, ¿no? Bastante útil. Diferentes formas de ver el mazo. Y bueno, si vais pasando el cursor, lo único, claro, la web está en inglés, pero no pasa nada. Ponéis el Magic Arena en inglés e importáis el mazo directamente allí. Pero no es lo que os quería enseñar realmente. Podéis pinchar en cualquiera de estos mazos y copiarlos y, bueno, o lo que sea. De todas maneras, mucha gente dirá, yo no necesito copiar mazos, yo juego mi propio mazo, no quiero saber esto. Bueno, tampoco te viene mal saber lo que está jugando la gente, porque si ves que el mazo más jugado el 13,65% del metajuego es Monored, pues múntate un mazo que pueda más o menos ganar a Monored, porque te vas a enfrentar mucho a Monored. Y fíjate, el tercer mazo más jugado de estándar es Krulagro, que también es un mazo parecido a Monored. Al menos son dos mazos agresivos, con rojo, muy rápidos, ¿no? Y con filoascua. Así que ya sabes que el 20% del metajuego prácticamente está dominado por mazos rojos con filoascua. Uno de ellos lleva verde también, el Krulagro, pero son muy parecidos. Y luego, fijaos que el siguiente mazo más jugado serían los mazos Dimir, ya sea la Dimir, aquí llaman Dimir Flash, se refieren a una Dimir de bribones. Bueno, vamos a mirar a ver qué sale aquí. Me imagino que tendrá algunos bribones, sí, efectivamente, como podéis ver es una Dimir de bribones. La han llamado Dimir Flash para generalizar, porque pensad que tienen que buscar nombres genéricos que más o menos engloben todo. Y luego a esta otra, la llaman Dimir Lurrus, que es otra Dimir de bribones, solo que lleva Lurrus de compañero, como podéis ver aquí están los bribones, o sea, los lleva igualmente, ¿no? Así que Dimir Flash, Dimir Lurrus, también hay que saber leer estos listados de mazos, hay que tener un poquito de conocimiento del metajuego, pero es una cosa que se aprende poco a poco investigando, y mirando esto, vas mirando los mazos, tal, lo que ojo a la gente, o sea, 9,84% más 5,34, o sea, es decir, un 15% del metajuego son mazos de bribones. Pues ya sabes a qué te enfrentas, 20% de monoreds, 15% de bribones, Dimir, te apreces más o menos una idea. Y luego, bueno, luego hay muchos otros mazos como estáis viendo. Entonces, ¿cuáles? Bueno, por cierto, otra cosa importante que estaréis diciendo, a lo mejor algunos, que es eso de standard y standard tradicional. Supongo que esa duda a estas alturas ya no la tiene nadie, porque el propio Magic Arena te diferencia a ese tipo de standard. El standard a secas, en Magic Arena se entiende que es el standard al mejor de una partida, también llamado Best of One, o BO1, podéis verlo escrito, ¿no? Es decir, al mejor de una partida, monoreds es el mazo más jugado. Yo lo que sí que os diría es que no hicieseis caso a este porcentaje. 60% de average win rate, es decir, de ratio de victoria medio, de porcentaje de victoria medio. No hagáis caso a eso. ¿Por qué? Porque una cosa que hace bien el programa este es mostraros la estadística del mejor jugador con este mazo. El mejor jugador con este mazo es este jugador, que tiene un 69% de win rate, ¿vale? Aquí está puesto. 58 victorias, 25 derrotas. Y luego te aparecen un montón más de versiones, como podéis ver aquí a la derecha, de otros jugadores con el mismo o menor porcentaje de victorias. 69, 67, 66, 65. Entonces, claro, aquí lo que te van a contabilizar son los mejores jugadores jugando monored, ¿de acuerdo? Y la media que te pone arriba del todo, ya sea la media que aparece aquí, 69, o esta media de 60, está hecha respecto al mejor jugador de 69, o 60, creo que es la media, entre los que te muestran aquí. Pero obviamente habrá jugadores muy mancos y jugadores, estos serán los buenos jugadores, habrá jugadores muy malos que tengan un 43% de win rate, que no aparecen en esta estadística. Así que ya os digo, no hagáis mucho caso a los win rates, porque si os fijáis, además, si os fijáis, todos los mazos tienen en torno a un 60%, todos, todos, en torno a un 60% de win rate. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es un resultado estadístico de los buenos jugadores. Los buenos jugadores, los muy buenos, alcanzan, y digo, alcanzan, hasta un 70% de win rate. Es prácticamente imposible, muy raro, que alguien tenga más de un 70% de win rate. 70% de win rate ya son los tops, los mejores, absolutamente los mejores. Casi nadie alcanza más de un 70%. En el 60% están los muy buenos jugadores, pero no tops. Y en el 50% la media, pues la mayoría de jugadores son del 50% de win rate. Os pasará a todos que decís, oh, es que por cada partida que gano, pierdo otra. Al final tienen un 50% más o menos, pues somos los jugadores normales, los jugadores humanos. Entonces, claro, es lógico que al final aquí te salga un 60%. ¿Me entendéis un poco lo que os digo? Que es justo la media entre 50, 60 y 70, pues ahí está. Así que no le hagáis mucho caso, porque si os fijáis, más o menos todos, todos, todos están en torno al 60%. Así que resumiendo, estándar, al mejor de una partida, lo que se llama estándar a secas en Magic Arena, lo vais a enfrentar casi siempre. A mazos rojos, ya sea monoret o grulagro, pero llevan filo ascoa, es la clave de esos dos mazos. O a mazos de bribones, azul y negro con más control o con menos control, que son las dos, digamos, la diferencia entre estos dos mazos. Un poquito más abajo, lo vais a encontrar en un montón de mazos de Jorion, generalmente, si pinchamos de 80 cartas, casi seguro, mira, ahí está. 80 cartas, por cierto, si decís, ay, es que no entiendo el inglés, pues ponió las pilas. O sea, en Google hay traductores de inglés, o sea, en Internet, todo lo importante está escrito en inglés. El español es un idioma muy secundario en Internet, si no entendéis bien el inglés, y queréis utilizar Internet, que me imagino que todo el mundo quiere usar Internet, ponéos un poquito las pilas con inglés, que no cuesta tanto. Ya digo, google.es, diccionario inglés español, y poquito a poco, si alguna palabra no la entendéis, la buscáis ahí. Y dentro, haced eso, cada vez que veáis una palabra que no entendéis, la escribís en Google, y a las dos, tres semanas dices, pero bueno, hace un mes, o hace dos, tres semanas, no sabía leer este texto, y ahora estoy leyendo Shakespeare. Bueno, pues eso, que no cuesta nada, en serio, yo, por ejemplo, yo, al igual que muchos otros de vosotros, seguro que habéis aprendido inglés gracias a los juegos de ordenador en su día, o juegos de consola, es que antiguamente no se traducía al español prácticamente ningún juego de consola ni de ordenador, y aprendimos inglés eso, y con Magic, la mayoría de cartas te llegan en inglés, y aprendes a... De hecho, yo, en su día aprendí a jugar a otro juego de cartas que no estaba editado en español, estaba todo en inglés, y me forcé un poquillo, y me ayudó mucho en la vida, ¿sabéis? O sea, bueno, muy útil, ¿no? Bueno, pues eso, los mazos de Yorion de 80 cartas, generalmente con destrucción presagiada, aquí pone Esper Yorion, pero, a ver, me imagino que lleva destrucción presagiada, sí, porque son todo... Dunfortol, efectivamente, destrucción presagiada, que es otro de los mazos muy buenos del formato, y que, por cierto, a este mazo, a este mazo lo ganáis con Bribones, en general, que ya lo he comentado alguna vez, Esper Yorion lo ganas con Bribones, lo que pasa es que Bribones va regular contra Cruelagro, y va mal contra Monorret, entonces, es ese piedra, papel, tijera, uno gana, o sea, lo que digo siempre, y lo que se dice siempre en Magic, de hecho, la ruleta de cinco colores, se supone que, digamos que hay ciertas estrategias, que ganan las unas a las otras, ¿sabéis? O sea, como que hay paintings buenos, también entre los colores y todo eso, o hay cosas que un color puede hacer al otro, pero el otro no puede hacer al uno, y cosas así, pues el rollo de piedra, papel, tijera, si queréis, la llanéis Lagarto Spock, y ya está, ya tenéis la rueda de cinco colores de Magic, bueno, ahí he hecho una analogía un poco, un poco así, cogida con pinzas, pero bueno, Rack 2000 range, otro mazo que se sigue jugando bastante, Mono White, las Mono White me parecen muy malas, aquí tiene un Splasa Negro, a ver, ¿a qué se refieren? ¿Por qué lleva un Splasa Negro? Vale, porque no es Mono White, mazo de Clérigos, ojo, el mazo de Clérigos, como podéis ver, este es el mazo de Clérigos, bueno, ahora vosotros, como vais a bajaros la aplicación, lo vais a poder buscar si queréis, aquí lo que pone Mono White Life Gain, lo veis, a veces no es muy preciso, ¿no? ves que aquí pone Blanco y Negro, es un mazo de Clérigos, de ganar vidas, ojo, 4,44% del meta, o sea, os vais a encontrar unos cuantos de estos, los Win Rates, si veis, todos los Win Rates son iguales, entre el 50 y el 70, más o menos, o sea, es decir, no le hagáis caso, no es muy relevante, Mono Green Agro, con Mono Green Agro se definirá, es Mono Green de comida, sería la palabra más adecuada, probablemente, ¿no? Aunque esta en particular, no es la de comida, esta sí que es agro pura, no lleva sinergia con tema de fichas de comida, así que en Best of One, no se está jugando mucho a la de comida, pero, venga, vamos al siguiente, tradicional estándar, el estándar tradicional, ese es el estándar al mejor de tres partidas, es decir, utilizando Banquillo, en la segunda y tercera partidas, también llamado Veo 3, Best of Three, lo podéis ver escrito por ahí, ¿no? Bueno, si pasamos a estándar tradicional, como podéis ver, la cosa cambia bastante, 23% de los jugadores está jugando Gruul Agro, y el 8,47% es Per Jorion, ¿sabéis lo que pasa? Que si bajáis un poquito más, os encontráis por aquí a Zhorius Jorion, que seguramente sea muy parecida a Esper Jorion, por lo tanto ya está sumando más de un 11%, y seguramente si bajamos un poquito más, Dimir Jorion, es decir, Esper Dunfortol, que se puede meter en el mismo saco, o sea, podéis pensar que al final, prácticamente un 15% del metajuego van a ser mazos de Jorion, en general, ¿vale? Mazos de control de Jorion, con destrucción presagiada, o incluso sin ella, pero similares, ¿no? en espíritu, así que, como os dije antes, Gruul Agro es muy fuerte, Gruul Agro gana a, generalmente a Bribones, va bien contra Bribones, ¿vale? también gana de vez en cuando a los mazos de control estos, pero los mazos de control plantan bastante cara a Gruul Agro, o sea, ese juego, ¿no? Así que estén por seguro que si vuestro mazo no gana a Gruul Agro, no debéis jugar ese mazo, así que esto me indica, si yo tuviese que elegir un mazo, seguramente no elegiría a Bribones, ahora mismo en estándar tradicional, en estándar al mejor de tres partidas, porque te van a poner en problemas, te van a poner en problemas, los Bribones lo tienen muy difícil para ganar a Gruul Agro, ¿qué es lo que pasa? Que los Bribones ganan en general a los mazos de Jorion, o de control tipo Esper, o ese tipo de mazos, ¿no? Así que bueno, muy por debajo ya en el metajuego, el 6% los Bribones, aunque habría que sumar este otro 4% de aquí, ¿vale? Hay un 10% de mazos Dimir de Bribones, más o menos, ¿vale? O sea que se siguen jugando mucho, y aquí en Monogreen, por ejemplo, en el quinto lugar, ¿se refieren ya a los mazos de comida? Sí. Logo Feroz, y quiere decir fichas de comida. Normalmente, vamos a ver. Sí, el troll, el troll este que pone tres fichas de comida al entrar en juego, este llamazo ya sí que es de fichas de comida, me imagino que llevará, ahí está, Trail of the Cramps, no me sale el nombre ahora en español, Rastro de Migajas, ¿no? Rastro de Migajas se llama en español, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que os vais a encontrar en el Best of Three, muchos menos mazos monorrojos que en Standard, que en Best of One, que es lo mejor de una partida. ¿Sabéis qué? Yo aprovecharía y jugaría bastante Monored en Best of Three. Va bajo el radar. La gente, o sea, se juega muy poquito y seguramente la gente no vaya muy bien preparada contra esta Monored. Monored va muy bien contra la Dimer de Bribones. Tiene un pairing más o menos al igual o incluso un pairing favorable contra Grulagro porque Monored es muy rápida, te mete ese Anax y esa Filoascua un poquito antes que Grulagro, así que diría que está en un 51-49, ¿vale? A favor de Monored. Y contra Esper, Jorion igual, 50-50, Monored tampoco va mal. O sea, ahora mismo seguramente una buena respuesta al estándar de mejor de tres partidas sea la Monored Agro, Luego teníamos la Monogreen de comida, como decíamos, Rakdos Agro, Rakdos Midrange, como la queréis llamar, la Rakdos de Croxas, ¿no? También se juega bastante en Best of Three, pero muy por debajo de las demás, ¿no? De las más tops, como hemos comentado. Las Temur Ramp nuevas que aquí en el canal pues ya las hemos jugado y bueno, luego ya un poquito más abajo podéis encontrar algún otro mazo más variado, pero en general basados en los que ya hemos comentado. Vale, aquí en Standard Events se refiere a los eventos de Standard, esos que son a 5 o a 7 victorias y que yo hace ya meses, por no decir años, que no juego, hace más de un año seguramente que no juego ni un solo de estos eventos. Desde que sacaron las Rankeds mi tiempo lo dedico a jugar Rankeds básicamente y no juego los eventos construidos que existen. ¿De acuerdo? No le voy a hacer mucho caso porque creo que no hay mucha gente jugando eventos de construido tampoco en general. Así que... Bien, vamos a ver histórico. Histórico a secas se refiere al histórico del Best of One. Histórico al mejor de una partida, ¿no? Como podéis ver, el mazo más jugado es Monorred Goblins. Así que aseguraos de llevar un mazo que sea capaz de ganar a Monorred Goblins. Si lleváis un mazo que sea capaz de ganar a Monorred Goblins, pues mira, vais a ganar una buena parte de las partidas de gratis, ¿no? Hay una carta en particular, fijaos aquí, Mono White, de ganar vidas. Las All Sisters que aquí en el canal le he jugado mucho. No sé si lo llevará de base o de banquillo. Le voy a echar un ojillo por aquí. Aquí no tenemos banquillo porque es al mejor de una partida. Os iba a comentar que hay ciertas cartas de Mono White Live Game que humillan a Monorred Goblins, ¿no? Así que son... Yo os recomendaría que las pudieseis... que las jugaseis. A ver si ahora vemos algún mazo que lleve esa carta que yo os decía. A lo mejor en la azul blanca de encantamientos podemos encontrar alguna copia en el banquillo sobre todo. No. No, no, no. Bueno, luego os lo digo. Es que no me acuerdo del nombre ahora mismo. Al final voy a tener que buscar. Bueno, si vuelvo... Voy a... No me sale el nombre. Os quería enseñar... Os quería enseñar la carta en particular. A ver si la tengo aquí en la White Winnie. No quiero dejar el vídeo así sin deciros el nombre de la carta. No me salía el nombre. A ver si tengo por aquí alguna. Hay algún mazo en el cual la tengo, ¿eh? Lo que pasa es que es la criatura esta de coste 2. Si no me voy a poner a usar el buscador, pues nada, venga, uso el buscador. Madre mía, qué cutre soy. En medio del vídeo me pongo a buscar una criatura que no encuentro coste 2. Es de color blanco, criatura únicamente. No recuerdo la expansión. Ahora mismo estoy súper espeso. Os digo el nombre al cual me refiero. Que es una muy buena elección para ganar goblins y por tanto los mazos que llevan blanco sería interesante que llevasen... Aquí está. La emisora del silencio. Emisora del silencio destruye a goblins porque la gracia de goblins está en las criaturas que tienen habilidades cuando entran en juego básicamente. Sobre todo el muxus. El muxus cuando entra en juego hace una habilidad muy potente, ¿no? Pues la emisora del silencio lo corta. Entonces yo creo que es una buena... Volvemos aquí a... al metagame y vuelvo a historia y ya os lo comento, ¿vale? Entonces asegúrate que jugáis un mazo que puede ganar a goblins, ¿no? Ese típico mazo que pueda matar a algunos goblins al principio y que luego sobre todo pueda impedir que muxus en media partida pues entre en juego y te gane de un golpe, ¿no? Es muy jugado el mazo monobrown que llamamos a veces también o el mazo incoloro colorless de rampeo que está lleno de oogins y karns. Es un mazo de planeswalkers sin coloros y es un mazo que sinceramente tiene problemas. Tiene problemas contra agro. O sea, monored goblins gana sistemáticamente al mazo incoloro, ¿no? De uogins y lo vamos a mirar para que lo veáis. Lo que lleva es un montón de esto. Lleva un amamug por cierto que no lo había dicho. Lleva uogin, karn, uogin. Lleva todos los planeswalkers sin coloros todo cartas sin coloras que generan mucho maná por cierto también como podéis ver aquí y lo que hace es intentar jugar los hechizos grandes lo antes posible, ¿no? Es un mazo sinceramente no es muy bueno lo que pasa es que se ha hecho muy popular porque es muy bonito de jugar. Es un mazo sin color, ¿no? Entonces eso lo hace bastante atractivo y es un mazo de grandes hechizos planeswalkers muy poderosos y hechizos muy poderosos en general, ¿no? Y mola bastante, ¿no? Así que... Y tiene acceso a banquillo además. Entonces en Best of One al tener acceso a banquillo gracias a... gracias al... al karn pues lo hace también muy versátil, ¿no? Tiene pinings muy buenos y salidas muy buenas pero muchas veces flojea, ¿no? Vale, Grulagro también es uno de los mazos potentes de Histórico de hecho es el que estoy jugando yo ahora mismo pero Grulagro pierde contra Goblins ¿por qué? Porque son más o menos igual de rápidos y Grulagro no puede impedir que Goblins te ponga el Muxus y te gane. Así que yo estaba pensando en jugar Grulagro pero tengo mis dudillas respecto a esto. Azul Blanca de Encantamientos otro de los mazos más jugados de Histórico es otro mazo muy bueno muy bueno problema del mazo que no tiene ningún tipo de defensa contra nada vale, o sea, es decir te matan los bichos y ya está se acabó la partida ¿no? Entonces tiene debilidades grandes pero pero tiene protección vale, tiene ciertas cartas que le dan protección llámese la bendición de Karametra da indestructible y anti-maleficia de criaturas de Encantamiento o Encantadas tienes además Alseides tienes además el Selfless Savior ¿cómo se llama en español? No me acuerdo en español ahora mismo es muy difícil tener los nombres de todas las cartas por duplicado en inglés y en español en la cabeza y al final no tengo ninguna bueno, como podéis ver también se juega mucho aquí lo llaman Temur Spells pero me vuelvo que este es el mazo de combo de Neoforma no hay más que ver que lleva Neoforma se sigue jugando mucho el mazo de Neoforma otro mazo la verdad es que aquí está la Neoforma otro mazo muy muy frágil te contrarrestan a Neoforma y has perdido básicamente vale otra que dan de la mano o te matan los bichos antes o después o Naufragios consumados es un mazo muy delicado pero que puede ganar de tercer turno y eso es lo que lo hace poderoso es un mazo de combo que puede ganar de tercer turno y su combo son dos cartas entonces ese es su potencial Monore de Agro como decía Monore también se está jugando bastante hay diferentes versiones la semana pasada traje una aquí al canal Elfos se está viendo mucho los Rouges Rouges muy bien escrito los Bribones han dado el salto a histórico se están viendo bastante y Monoblutempo ojito con Monoblutempo que creo que sigue siendo uno de los mazos fuertes del formato está favorable ahora la verdad es que Goblins o sea es decir este mazo gana a Goblins ¿vale? ¿por qué? porque contrarestas el Muxus y has ganado y como todo el mazo son counters lo vas a contrarestar seguro quiero decir que es otro de los mazos que dependiendo de cómo está el metajuego la Monoblutempo el mazo funciona mejor o peor creo que está en algún momento y podríais aprovecharlo veis aquí meten Monored Burn como si fuese distinto de Monored Agro seguramente la diferencia sea muy pequeña o sea cambiar un hechizo por otra chispa y ya está ¿no? aquí hacen diferencia el mazo Azorius de Encantamientos la azul blanca de Encantamientos tiene una versión que es Monoblanca aquí está no, ¿dónde está? aquí Monowhite Encantamientos es muy parecida realmente e incluso hay una versión que es con negro orzo blanca negra ¿no? que no sé si por aquí la vamos a encontrar hay algunos mazos mono negros agresivos mono verdes agresivos ojito con ellos que son buenos las Temur de energía bueno un poco eso es lo que tenemos en Histórico al mejor de uno como podéis ver hay un mazo muy jugado que es Goblins y luego ya los demás el siguiente es poco jugado o sea esto es un 6% cada uno comparadlo con Standard en Standard la diferencia era mucho mayor ¿no? y hay muchísima variedad de mazos es una de las cosas bonitas de Histórico es una de las razones por las que en general tendemos a recomendar bastante estos mazos ¿no? vamos al Histórico tradicional es decir a lo mejor 3 partidas y aquí vamos a ver si cambia la cosa no cambia mucho la cosa ¿no? porque Grulagro sigue siendo espérate a ver no 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 cambiamos un poquito el Grulagro estaba 3 0 pasa a estar en primer lugar tiene un banquillo muy bueno Grulagro tiene acceso a contrahechizos perdón contrahechizos bueno sí que tiene alguna carta que puede ser que puede contraestar otras y tal pero básicamente tiene un banquillo que es muy bueno contra contrahechizos que es lo que quería decir realmente tiene un buen banquillo contra agro tiene un buen banquillo contra control la verdad es que mejora mucho y ya veis el mazo más jugado si vais a jugar Best of 3 preparaos para luchar contra Grulagro así que si no tenéis un mazo que gane a Grulagro básicamente ¿qué mazos pueden ganar a Grulagro? Grulagro ¿sabéis con quién lo pasa fatal? con los mazos de ganar vidas los monoblancos las white winnings estas las soul sisters ese tipo de mazos o azul blanca de encantamientos también es un mazo que le planta muchísima cara y luego los mazos de control más fuertes tipo sultai midrange es justo la antítesis de Grulagro porque es todo anticriaturas hechizos de ganar vidas como vamos a ver aquí es un mazo vamos a ver que es lo que lleva exactamente lleva 4 euros y 3 crisis hidroides luego un montón de removal 3 acontecimiento de extinción 2 eliminar 2 sed del jefe de sangre 4 Etergast que es una carta contra Grulagro tremenda es decir justo el segundo mazo mejor del formato sultai midrange todos los pros están diciendo que el mejor mazo del formato es la sultai midrange azul verde negra de control así que ya está tenéis ahí dos grandes ganadores del metajuego de histórico best of three al mejor de tres partidas el tradicional si encontráis un mazo que gane a estos dos y os ponéis a rankear vais a ganar una gran cantidad de partidas tenedlo ahí en cuenta vale monored goblins baja al cuarto lugar porque claro es un mazo no de combo exactamente pero muy de all in lo mete todo ahí en mesa y se la juega toda entonces tras el banquillo mejor dicho como monored goblins es una estrategia muy unidireccional que va su única estrategia a jugar muxus y punto y atacar es muy fácil contrarrestarla con el banquillo es muy fácil digamos anular esa estrategia entonces claro menos gente lo juega en best of three porque sabe que tras el banquillo va a sufrir más bueno mira los monocolores se siguen manteniendo en un porcentaje similar se están jugando bastante también en best of three azul blanco de encantamientos tiene buenos banquillos en general ¿por qué? porque el azul te da acceso a contrahechizos bouncers para subir a la mano cosas y el blanco te da destrucción de artefactos de encantamientos cartas como la que hemos comentado antes ya se me olvida el nombre el hada ¿cómo se llama? la emisora del silencio estaba buscando la emisora del silencio así que bueno el blanco y el azul son dos buenos colores para los banquillos hay colores mejores para el banquillo que otros el blanco seguramente sea el mejor color de banquillo seguido posiblemente del verde aunque esto puede cambiar un poco dependiendo del metajuego o del formato del que estemos hablando pero supongo que mucha gente coincidirá con lo que he comentado aquí hablan de monorred y ponen rojo-verde me imagino que es monorred que llevará algún esplasa verde para el banquillo no, no es monorroja solo que ha contado el verde por la emisaria del árbol ardiente es monorroja este verde sobra y un sacrifice rogues es decir los brigones temur a mi la verdad es que los mazos de energía ahora mismo me parece que son bastante malos yo no los jugaría creo que la gente lo está jugando porque acaba de ser calades y eso pues los incentiva monobluten pues sigue estando por aquí las monoblac agro me parecen bastante buenas las monoblac agro las monoblac agro están llevando cuatro confiscar pensamientos uno de los mejores quitacartas de la historia con lo cual ya de primer turno ya a lo mejor has trastocado todo el plan estratégico que tenía el rival ya lo has trastocado luego tiene buenos removal como el fatal push ¿vale? es muy buen removal y luego tiene además esta carta que da volar y más 3 más 1 a tus criaturas y un montón sobre todo el negro lo que yo creo que tiene es una combinación de anticriaturas o sea, perdón anticriaturas quitacartas y criaturas muy agresivas y muy poderosas como estáis viendo por aquí que lo hacen muy completo me gustan mucho las mononegras y son muy sencillas quiero decir muy sencillas en estrategia no son complicadas de jugar van con una idea muy clara y no es un mazo que yo descartaría para jugar o sea, es un mazo que me gustaría poder jugar perfectamente bueno, lo de historic events pues la gente que juega eventos de histórico que habrá muy poquita gente jugando fíjate, hay 35 o sea, hay pocos mazos como podéis ver el mazo más jugado son 35 mazos luego 13 hay poca información en esta aplicación respecto a esto porque hay poca gente jugando a este tipo de eventos los eventos no los tendríamos en cuenta de hecho en estándar cd46 es el más jugado 12, 12, 12 y luego ya o sea, tiene una muestra de 100 mazos poquísimo ridículo eso y aquí yo creo que no llegarían ni a 100 mazos la muestra bueno, puedes ver más pero bueno una muestra muy pequeña y luego incluso para los frikis que jugáis Brawl me entiende a ser friki como un mote cariñoso tenéis mazos de Brawl los más jugados y los mejores Garruk Elliot Guinan Ashok Rada Nisa Ashaya Kenrith Kenrith como tiene la identidad de los 5 colores te permite jugar los 5 colores bueno, pues algunos mazos también de Brawl para que os hagáis una idea del metajuego no voy a comentar mucho al respecto porque no hay mucho que decir sobre esto vale, a ver ¿qué es esto de Metagame Builder? esto es nuevo esto no lo conocía os lo juro Metagame Builder Loading and Comparing Dengs se supone que está haciendo algún tipo de de función en la aplicación y nos va a dar alguna información relevante al metajuego ¿no? no sé si precisamente lo que va a hacer es darnos cuál sería el mazo más adecuado como respuesta al metajuego eso sería la caña ya porque yo llevo aquí media hora hablando y en esta meta básicamente lo que os he estado contando son mis opiniones e impresiones de cuáles son los mejores mazos y los más jugados y qué mazos jugaría teniéndose en cuenta ¿no? qué mazo es el que aprovecharía para jugar en esta en esta situación bueno, tarda mucho en cargar así que no me voy a esperar más investigaré esta función que es nueva la han implementado hace muy poquito no la conocía y bueno, vamos sería brutal que me dijese pues chas este mazo es el que tienes que jugar porque es el que mejor ratio de victorias winrate tiene contra el metajuego en general ¿no? eso sería, vamos sería brutal no carga bueno, ya lo dejaré cargando después y os lo comentaré aquí nos da información de los últimos eventos disputados pero estos son a nivel a nivel magic general es decir aquí hay torneos físicos creo creo que aquí hay torneos físicos ¿eh? y si no son físicos da igual no son de magic arena específicamente sino mira, por ejemplo este es de magic online magic online es la otra aplicación vieja que tenía magic para jugar online o sea, estos son de torneos presenciales magic online torneos disputados por magic arena pero que organizan tiendas como está aquí SCG Star City Games una tienda de Estados Unidos un buscador de mazos ¿vale? podéis filtrar por colores formato nombre del mazo cartas en el mazo etcétera etcétera ah bueno, vale esto es bastante útil la página web de Ether Hub aunque podéis ir a la página web a verlo tiene vídeos que sube la gente con guías sobre los mazos van a estar todos en inglés prácticamente todos hubo un tiempo en el que yo me molestaba en subir mis vídeos y mis mazos a esta página web pero es una cosa de la cual me acabé cansando ¿no? y que ya dejé de hacer porque tampoco aportaba mucho es una página web de Estados Unidos por tanto en inglés todo el contenido está en inglés y muy pocos usuarios usan el español entonces al final me di cuenta de que no aportaba mucho y dejé de hacerlo si alguno de vosotros se anima y quiere subir mis vídeos y mis mazos a Ether Hub y quiere hacerlo es libre de hacerlo yo le doy permiso totalmente ¿vale? ponéis vuestro nombre os ponéis todos los créditos todos los méritos para vosotros como luego el vídeo es el mío pues tampoco me importa ¿sabes? o sea es algo es algo mutuo ¿no? favorece mutuamente a los dos si queréis haceros ahí algún hueco una cuenta o lo que sea ¿no? también hay artículos ¿vale? artículos de diferentes formatos los mazos lo que sea y luego aquí ya el resumen de los mazos más populares de los diferentes formatos por ejemplo en estándar tradicional lo que hemos dicho aunque aquí cambia un poco estos porcentajes no encajan con los que hemos visto antes ¿no? porque aquí pone 30% de brulagro 12 de venir mil ¿podría ser cierto esto? estos porcentajes esta última página de estadísticas no cuadra porque si os fijáis arquetipos populares en histórico y me pone combo el 3% ¿qué es combo y qué es eso de solo 3%? o sea esto no concuer esta página no ¿y los colores más usados? a ver en estándar dice que esto sí parece que está bien el color más usado en estándar ahora mismo es el rojo 56,49% y el menos jugado es el blanco en histórico el azul es el más jugado y el menos jugado es el verde y en bravo el más jugado es el negro y el rojo el menos jugado esto es una mera curiosidad que tampoco tiene tampoco tiene mucha utilidad bueno pues nada ya sabéis os dejo ahí esos enlaces debajo del vídeo en la descripción por cierto bueno si veis este vídeo según lo he publicado que sepáis que bueno como todos los días esta noche en un ratito un rato después de publicar este vídeo estaré en directo como siempre y mañana además voy a hacer un especial de 12 horas en directo para celebrar que llevo ya un año emitiendo en directo de forma regular y os dejo también el enlace debajo del vídeo en la descripción ahí twitch.tv magicblock.tk por si os queréis pasar ya sea esta noche al directo como admito todas las noches un rato después de la publicación de este vídeo ya digo y mañana si veis este vídeo el día que lo publico pues mañana haré un especial 12 horas de 12 de la mañana a 12 de la noche hora de España UTC más 1 estaré en directo jugando a Magic para celebrar ese año que llevo ya haciendo directos en la plataforma morada y bueno nada más aquí aquí concluimos el vídeo voy a hacer este vídeo semanalmente os prometo que la semana que viene lo haré más cortito me he enrollado mucho porque quería mostraros un poco todas las utilidades que puede tener esta aplicación y el tema del team Magic Block de cada si os queréis unir yo creo que es una cosa que mola porque yo en su día lo creé pensando ah pues mira como tiene los rankings dentro del team así la gente se pica para ver quién es el mejor quién llega más alto veo que aún no he conseguido no he conseguido que eso ocurra porque el más alto está el 99% es decir mucho pique mucho pique que no ha habido para quedar el top así que ya veis un incentivo un poquito eso y nada pues nada más solamente eso que bueno muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo